Muy bien. Uy, qué silencio. Qué obediente esto es. Os agradezco este silencio, Iglesia. Estamos aquí. Bueno, un placer estar aquí con todos vosotros y dedicar un ratito a conversar en voz alta y a discutir, en este caso, tratando de centrar la conversación sobre el ámbito de las medidas, de qué iniciativas de alguna manera estamos empezando a tomar, estar empezando a tomar algunos destinos en este COVID-19 en el que estamos. Seguramente, a medida que vaya avanzando, que se vaya relajando el confinamiento, que se vayan abriendo las fronteras, pasaremos a otra etapa donde el tipo de medidas de reactivación post-COVID van a ir cambiando. Estamos en un panorama, en un contexto donde nos cambian la foto casi semanalmente, cada 15 días. Por lo tanto, lo que digamos hoy nos va a servir para entender cómo reaccionamos al contexto actual, pero seguramente en el medio y largo plazo habrá cosas que seguirán sirviendo y otras nuevas que tendremos que hacer y otras que dejaremos de hacer. Me acompañan hoy aquí tres amigos que se han prestado también a participar. Había un cuarto que no ha podido estar, María Ángeles Arnisén, que le ha coincidido justamente desde la presidenta de la Diputación de Palencia, le ha coincidido justamente el webinar con una llamada con la ministra de Transición Ecológica y la excusamos, pero sí ha podido estar con nosotros, en primer lugar, Ángela Baños, la directora de Gijón Turismo. Yo quería que se incorporase porque me parece que están haciendo algunas cosas muy interesantes y que me gustaría que pudieran compartir con todos vosotros desde ese mundo de la España verde. También nos acompaña Xavier Pascuet, director general de Turismo y Litoral del Ayuntamiento de Calviá. También me parece que desde la perspectiva de un ayuntamiento, de un municipio tradicional, de siempre, de sol y playa, están haciendo cosas muy interesantes que me gustaría también compartir. Y finalmente David Pérez, el consejero delegado de Turismo de Tenerife, con una perspectiva territorial más amplia, abarca toda la realidad de una isla y también nos va a ofrecer un poco su perspectiva. He tratado de organizar esta conversación en diferentes bloques de discusión que vamos a ir abriendo y cerrando y luego también dejar la oportunidad para que podáis hacer preguntas. Estamos aquí con mucha confianza, las caras y los nombres que vemos, pues todos nos suenan, somos los sospechosos habituales y por lo tanto trataremos de hacer esto una conversación también lo más distendida posible. Estamos aquí hablando tranquilamente. Yo, quizás para comenzar, la primera pregunta que haría, y también les pediría un poco que nos contarán dónde trabajan cada uno de ellos, dónde están, pero quizás lanzaría un poco el debate en torno a esto de las medidas. Estamos en lo peor de la crisis, somos conscientes de que parece que la curva paulatinamente se va aplanando, pero veíamos las cifras de hoy, ya tenemos otros 460 muertos más, es casi como si todos los días se estrellara un avión en España y sacaran de allí 400 cada vez, por lo tanto se aplana la curva, pero va con mucha tranquilidad, esto va despacio. Cuando vemos algunas de las cifras a nivel internacional de reservas, de número de vuelos, de asientos, de plazas hoteleras, de reservas anticipadas, seguimos estando en ese momento de la crisis quizás más duro, donde comenzamos a ver en la lejanía en China algunos síntomas de pequeñas recuperaciones, en cifras de vuelos, en cifras de reservas de hoteles, pero bueno, tampoco acabamos de vislumbrar todavía, no podemos decir que estemos en una senda donde nos asomemos a la recuperación. Por lo tanto, en ese contexto, en ese lugar donde estamos, sí me gustaría ahí, Ángela, un poco la primera, que nos contaras, ¿no?, bueno, un poco dónde estás, qué es lo que hacéis, dónde estáis, que es eso de Gijón Turismo, ¿no?, y nos compartieras algunas de esas iniciativas, algunas de esas medidas que estáis haciendo en este contexto, ¿no?, cuando quieras, Ángela. Muy buenas tardes a todos y, bueno, antes de nada, gracias por esta invitación, por darnos la oportunidad de comentar, como has dicho, un poco de manera distendida y en familia, las iniciativas que estamos ahora mismo desarrollando y que espero que, bueno, pues podamos aportar quizás un granito de originalidad en alguna de ellas y, desde luego, después intercambiar opiniones al respecto. Para poneros en situación un par de cifras, represento en esta conversación de hoy al Ayuntamiento de Gijón. Gijón es el municipio más grande de Asturias, tenemos 280.000 habitantes. También, para poneros un poco en situación, el número de turistas que recibimos al año es de 1.125.000, de los cuales aproximadamente 440.000 se alojan en establecimientos hoteleros y tenemos una dependencia de aproximadamente media de 15% del turismo extranjero, que va aumentando año tras año y que en verano llega a ser del 20-25%, pero el resto del año, pues son cifras, como acabo de decir, más bajas. Y dentro del Ayuntamiento, trabajo en la empresa municipal Divertia, que gestiona, entre otras cosas, el turismo de la ciudad. Y, por lo tanto, somos responsables de la promoción turística, de comunicar la marca Gijón, promocionar el destino. Gestionamos también todos los programas de calidad turística. El Gijón con Benzomburo depende de nosotros. Y, por último, la oficina de información turística. O sea que, bueno, somos un grupo, un equipo de tamaño mediano. No otorgamos, por ser empresa municipal, ni ayudas ni subvenciones directamente. Entonces, paso a comentar un poco, a resumir las medidas que ante esta situación de crisis estamos implementando y de cara a la oferta, como comentaba Carlos. Bueno, pues creo que una de las funciones que sí o sí, como ente gestor turístico local, tenemos que llevar a cabo es la de facilitar información, información que sea actualizada, veraz y convertirnos, pues, en una fuente, en un repositorio de información al que pueda acudir en la oferta, en este caso, de Gijón. Por eso, para llegar a ser esa fuente de información de confianza, lo que hemos hecho es darle una vuelta a las redes sociales en cuanto al canal de comunicación en redes que teníamos dirigido a las empresas. Lo hemos rebautizado en Gijón Turismo Profesional porque hasta ahora estaba muy orientado a la gestión de calidad y consideramos que en esta situación, en esta opción en la que estamos, tiene que abarcar más cosas. Y, además, pues, también le hemos dado una vuelta a la estructura de la página web dirigida a la oferta local, a las empresas locales, que es GijónConCalidad.com. Y ahí, pues, estamos dando cabida a toda esa información que es útil para las empresas, la normativa más actualizada, también las ayudas y las subvenciones que se otorgan tanto, bueno, pues, a nivel regional como a nivel local, desde otras, no desde Divertia, no nosotros directamente, pero sí Gijón Impulsa, por ejemplo. Y, además de estas ayudas y demás, la formación, que ahora explicaré cómo la hemos rediseñado, la formación abierta, la información impartida desde nuestro equipo de gestión de calidad. Y también hemos querido recoger algo que consideramos muy importante, que son los protocolos y las guías de buenas prácticas. Además, las hemos desglosado por temas y están allí, pues, muy claros para todo aquel que las quiera consultar. Hemos creado también un boletín de noticias que, bueno, vamos a publicar cada diez días. Ha tenido muy buena acogida. Las empresas lo agradecen porque se sienten acompañadas y también, pues, es un resumen muy bien estructurado, como digo, de todo ese repositorio de recursos y de posibles ayudas que tienen a su disposición a diferentes niveles de la administración. En cuanto a la formación que nosotros ya impartimos, la hemos rediseñado en cuanto a la modalidad, que ahora es online, bien por medio de videotutoriales o por medio de videoconferencias, pero también en cuanto a la temática, porque hemos considerado que es importante tener una formación a medida para esta situación de crisis provocada por el COVID. En ese sentido, lo que consideramos, como creo que casi todos vosotros, esencial es la digitalización de las empresas. Si antes era importante, es un asunto atemporal, ahora ya es urgente. Y, además, muy importante el aprender a gestionar el cambio, tanto a un nivel más de soft skills psicológico, como también la parte más concreta y más práctica de la contabilidad real, la negociación con proveedores y demás. Eso también, esta gestión del cambio, es importante. Si antes era estratégico, ahora aún más la sostenibilidad. Y, por otra parte, una vez que estén claros los nuevos protocolos y la nueva legislación vigente que dictarán las autoridades competentes, pues las nuevas medidas sanitarias y de seguridad para el sector turístico. Entonces, bueno, esto en cuanto, como he dicho, reforzar la comunicación con las empresas y la formación a medida para la crisis. Y ya voy terminando, porque si no me voy a extender demasiado, pero sí que el día de inmediato publicamos una carta de apoyo al sector, anunciando un par de medidas muy concretas que en la medida de nuestras modestas posibilidades creíamos que eran importantes, como la cancelación de las cuotas de adhesión a los programas de calidad para todas las empresas jijonesas. Y otra cosa que también creo que es importante, a ver si nos funciona bien, es un grupo de trabajo, un pequeño proyecto piloto, para ayudar y acompañar a las empresas locales en el diseño de experiencias y productos turísticos, experiencias turísticas. Entonces, por el momento, la acogida ha sido buena, tenemos la presentación la semana que viene y vamos a ver cómo va evolucionando todo. Esto era, lo quería contar. Muy bien, Ángela. Bueno, yo creo que continuamos con estas intervenciones centrándonos en medidas para luchar contra esta situación en la parte de la oferta. Vamos a primero abrir un poco el panorama con acciones que están dirigidas hacia las empresas, hacia el comienzo local, la formación, todo lo que ha sumentado Ángela. Si quieres, Xavier, continuemos con Calvian. Sí, claro. Y daros las gracias a todos por venir, por invitarnos a nosotros y ver a tantos amigos que al final somos casi siempre los de siempre, que está muy bien veros y encontraros de vez en cuando. Pues para poner un poquito en contexto también nuestro municipio, nosotros somos 50.000 habitantes, 60.000 plazas hoteleras, 54 kilómetros de costa, 36 playas, 33 certificadas y más de 20 concesionadas con los servicios concesionados. Bueno, para nosotros, teniendo 50.000 habitantes, 60.000 plazas hoteleras, el impacto ha sido bestial. Ahora estamos todavía en estado de shock con la crisis de salud, pero también tenemos que tener en cuenta que el ser una isla es una ventaja. Es una ventaja y nos permite un cierto control. Pues cierras aeropuertos, cierras puertos y lo puedes gestionar de una manera mucho más razonable. Hemos tenido, ayer tuvimos 25 contagios y 4 personas fallecidas en la isla. Entonces, la dimensión de salud está bastante más bajo control que puede estar en otros lugares. Entonces, nosotros, a partir de... Estamos en contacto permanente, yo soy el director de turismo y de litoral del ayuntamiento y todas las áreas municipales se están implicando primero en el shock sanitario, servicios sociales, pensad que para nuestra estructura prácticamente el 70% de nuestra economía productiva depende del sector turístico. Directa o indirectamente, hablamos de grandes cadenas hoteleras, pero hablamos de hoteles medianos y pequeños, hablamos de restauración, pero luego de todos los servicios asociados, porque luego entramos a definir que es el turismo. Si los frigoristas que trabajan para hoteles son turismo, si los gestores que trabajan son turismo y nosotros entendemos que sí que es turismo y por lo que el alcance de lo que viene, de la segunda ola, pues es importantísimo. Nosotros en este sentido también y desde el ámbito competencial que tenemos, pues hemos intentado ayudar lo que podemos a las empresas. Tenemos dos prioridades, una es salvar a las personas y la siguiente es salvar a las empresas también, que cierren el menos número de empresas posibles. Sobre las personas, pues se está dando de comer a los más desfavorecidos en guarderías municipales, se está intensificando los servicios sociales, van a empezar a hacerse las llamadas a las personas mayores también para hacerle seguimiento. Tanto tenemos una parte de población que es extranjera, que tiene primera residencia aquí y los nacionales, pues lo mismo. Estamos desviando personal hacia servicios sociales y para atender también al teléfono desde policía local. Estamos trasladando gente, el personal de las oficinas de información turística que ahora están cerradas, pues nos están dando soporte en estos ámbitos. Y luego estamos con el tema de los impuestos, hemos pospuesto los pagos de las tasas municipales, del IAE, del IBI, de basuras, hasta por lo menos el periodo de noviembre, entre los meses de noviembre y diciembre para reducir las cargas que puedan tener las empresas. Bonificando las tasas de ocupación de la vía pública, los que ya las habían pagado se les bonifican lo que habían pagado y los que no habían empezado pues no las van a pagar durante todo el año. También tenemos que entender que hay, claro, hay muchas medidas del gobierno, muchas medidas del gobierno Balear, del Consejo de Mallorca, pero también hay muchas particularidades. Tenemos más de 5.000 autónomos que no se habían dado de alta porque tenían un negocio que no habían abierto todavía y durante el invierno, debido a la estacionalidad también, durante el invierno se dan de baja de autónomos y entonces todavía no se habían dado de alta. Entonces son personas que quedan excluidas de todas las ayudas y para nosotros es importante también darle seguimiento. También estamos utilizando al Instituto de Formación Ocupacional de Calvía que está haciendo todo este filtraje del primer impacto. Es el punto de información donde llaman todos los emprendedores, los autónomos para recibir información sobre las ayudas. Luego, pues también el estacionamiento regulado que no se cobra, los mercados que también se devuelven las tasas y todas las guarderías municipales que también se han estado devolviendo tanto en guarderías municipales como en los centros deportivos. Se devuelven todos estos impuestos que al final, o todas estas tasas, que al final son pequeñas ayudas pero que suman a minimizar un poco el impacto de la pandemia. Claro, nosotros recibimos un millón y medio de turistas y de este millón y medio de turistas pues ciento y pico mil son españoles. Nosotros lo que venga a partir de ahora ya no depende solo de nosotros. Depende de nosotros pero depende de la conectividad aérea, depende de los mercados emisores y también lo comentábamos el otro día pues cuáles son nuestros mercados de proximidad. También es, claro, apuntamos a medidas que vayan a facilitar el turismo de proximidad. Claro, el turismo de proximidad de nosotros no nos viene en coche. El turismo de proximidad nos viene siempre en avión y es tanto la península como puede ser Alemania que últimamente se han estado postulando los alemanes que ya nos están reclamando venir a Mallorca. Se sienten tan partes de nuestra isla que ya nos están empezando a reclamar a ver cuándo van a poder empezar a venir. Tanto alemanes como suecos están un poco empezando ya a poner las pilas lo que también te da una cierta esperanza. Te da un poquito de luz al final del túnel para ver si salimos. Luego, también lo que es importante es que no se están anulando reservas. Lo que nos dice el sector es que están tardando bastante en anular y esto significa que la gente tiene ganas de viajar y tiene ganas de recuperar la normalidad y yo creo que eso también es buena noticia. Hoy me decían los hoteleros de la zona que están anulando lo de las próximas dos semanas, tres semanas pero que todavía tienen el mes de la segunda mitad de mayo, junio, julio y agosto con las reservas vigentes. Bueno, entonces cuando pasemos el shock a ver qué es lo que viene y un poquito cuáles serán las medidas en las que vamos a profundizar desde Calviá, desde Mallorca porque al final nos promocionamos toda la isla y luego deciden dónde vienen pero ya bueno, es como un trabajo más de equipo el de la promoción. Muy bien, gracias a alguien. David, si quieres. Bueno, pues buenas tardes a todos gracias también a Segitur por invitarnos a nuestro destino Tenerife. Me gustaría empezar hablando trabajo en una empresa pública soy el CEO de turismo de Tenerife pero que pertenecemos al cabildo que a veces bueno, pues no entendemos muy bien cuál es la función de un cabildo es similar a la de una a la de una diputación con la salvedad de que hay sufragio directo es decir, elección directa cuando nosotros votamos en las municipales y en las regionales también votamos la lista del cabildo. Un cabildo tiene transferidas ciertas competencias desde la comunidad autónoma en el caso de Tenerife bueno, pues es una institución bastante potente con mil millones de euros de presupuesto y que y que y que bajo su competencia hay diferentes áreas estratégicas entre ellas el turismo que está transferido al cabildo hay un consejero de turismo mi consejero que es José Gregorio Martín Plata y el área de turismo administrativa del cabildo se encarga más bien de lo que es policía turística licencias obras de mejora en el espacio turístico y luego el cabildo también tiene empresas públicas una de esas empresas públicas es turismo de Tenerife Tenerife es un territorio insular como todos sabemos que tiene una proporción quizás sea un tercio de lo que pueda ser Mallorca sin embargo alcanza el millón de habitantes prácticamente con lo cual es un territorio que tiene una una densidad de población importante pero muy concentrada en núcleos porque también es un territorio que tiene una gran gran grandísima superficie de espacios naturales protegidos y parque parque nacional con lo cual digamos que lo que es la industria turística consume más o menos un 5% del territorio un poco situándonos en cifras y en números un breve pincelada recibimos tuvimos el año pasado un año de récord con 6 millones 100 mil turistas y nuestro principal mercado es el británico el segundo es el español y el tercero y el tercero es el alemán bueno pues dicho o explicada un poco el entorno para situarnos bueno decir que estamos trabajando en un plan de contingencia que nos permita un poco valorar los diferentes escenarios para una reapertura en nuestro caso no somos estacionales trabajamos todo el año con lo cual en nuestra historia es la primera vez que sufrimos un cero turístico nosotros nunca cerramos nuestros hoteles y es verdad que nuestra temporada alta es en invierno por tarifa y por ocupación especialmente la navidad pero trabajamos con una ocupación bastante alta y razonable también durante toda la temporada de verano con lo cual no sabemos lo que es vaciar y llenar un destino cuando esto se produzca va a ser una operación totalmente nueva para nosotros hemos llevado a cabo hemos puesto en marcha un plan un plan de contingencia en el que estamos trabajando para para un poco los diferentes escenarios y a mí siempre me gusta decir y repetir que solo sabemos que no sabemos nada del COVID-19 porque todo es inédito todavía no hay establecidos protocolos sobre todo entendemos que van a tener que ser europeos en lo que a movilidad aérea se refiere porque de lo contrario vamos a vivir un caos importante a la hora de si finalmente se deciden pues que hayan certificados o que haya cualquier tipo de documentación pues esto tiene que estar motivado y trabajado por la Unión Europea porque si no sería bastante complicado pero bueno entrando quizás un poco más en materia de esas medidas hemos puesto en marcha una campaña una campaña promocional que la llamamos de transitoriedad porque un poco tenía un doble sentido el animar a nuestro sector que está completamente como es normal desolado miles de trabajadores que ahora mismo pues están en casa que están parados con este cero turístico pero también un recordatorio para nuestros principales mercados emisores de que estamos aquí de que seguimos aquí y como dice la campaña Hashtag volveremos en ocho idiomas en diferentes países se está llevando a cabo pues para un poco mantener ese recuerdo del destino y como decía el compañero Xavi hay reservas y se están produciendo reservas otra cosa es porque se producen que si eso pues ya lo comentamos lo comentamos después porque hay alguna peculiaridad sobre esto también ¿no? tenemos una estrategia promocional otra que estamos trabajando y preparando dependiendo de los diferentes escenarios para relanzar el destino turístico y esto va a conllevar inevitablemente e indudablemente acuerdos con turoperadores con aerolíneas y con diferentes agentes del sector pues para poder colaborar en ese arranque del destino cuando se produzca un nuevo plan de marketing con una nueva imagen un nuevo logo en el que estábamos ya trabajando pero que ahora pues hemos dejado un poco en stand-by pues para volver con más fuerza en esa operación de relanzamiento y luego un plan de digitalización y sostenibilidad que nosotros lo entendemos como seguridad es decir definimos la seguridad bajo los parámetros de digitalización y sostenibilidad entendemos que debe y debe trabajarse enmarcada en esos aspectos también tenemos una estrategia específica para el Tenerife Convención Bureau que lo gestionamos al igual que la Tenerife Field Commission que también gestionamos en turismo de Tenerife y bueno pues monitorizamos tenemos oficinas de representación en París en Berlín en Escandinavia Benelux Londres tenemos diferentes oficinas en Madrid por repartidas a lo largo y ancho de Europa Moscú las cuales hacen una escucha activa y nos reportan en todo momento la situación que se vive en los mercados de origen y cómo van afrontando un poco bueno pues las noticias que van saliendo sobre todo los grandes operadores turísticos del continente y de nuestro país y además es una información muy útil son datos que analizamos a diario y con los que vamos trabajando para hacernos una idea de cuándo va a ser posible una apertura una apertura que a nosotros nos cuesta pensar que pueda producirse con medidas de distanciamiento social estrictas y severas por dos motivos principales uno por la rentabilidad es decir una compañía aérea va a poder eliminar la fila central de asientos y ese precio evidentemente lo va a repercutir en el cliente final pero es que si luego hay un transfer se ocupará un tercio de ese transfer con lo cual se duplicará también el precio del transfer y así con toda la cadena de valor para encima tener que estar luego pues con unas determinadas medidas no puedes comer con mascarilla no puedes beber con mascarilla aquel que fume no puede fumar con mascarilla y si vamos a la playa pues no creo que vayamos a estar con un metro para ver en fin y todo eso contando además con una supuesta disciplina del cliente que nos visita un respeto y una educación que damos por hecho y que no siempre como sabemos se da con lo cual es un escenario muy difícil en el que nosotros entendemos que cuando seamos un territorio y ahí coincido con Xavi el hecho insular pues ha hecho que el COVID-19 tenga una muy baja incidencia y entendemos que tenemos que ser un territorio libre de coronavirus y con medidas específicas de 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 sanitarias de los criterios sanitarios que sean garantizar que cuando empiecen a venir turistas vienen libres de coronavirus evidentemente nada falla o las cosas fallan mejor dicho y no es nada exacto y seguramente pues puede venir algún turista infectado se puede pero para eso yo creo que tenemos una gran estructura sanitaria y una experiencia que yo creo que es única en España fuimos los primeros en tener un caso muy sonado de coronavirus pusimos en cuarentena un hotel y a mí lo que me gusta sacar en claro esta experiencia que fue muy polémica en un primer momento es que se primó por parte de la comunidad autónoma el interés general y la seguridad sobre la imagen turística y sobre el daño que transitoriamente se podía hacer a la industria turística esto es importante porque también es una forma de vender seguridad y seriedad y sobre todo de diferenciarnos de destinos emergentes como puedan ser Turquía como puedan ser Egipto que no sabemos si pueden ofrecer esa transparencia y esa seguridad y ese buen hacer porque además ha sido un protocolo que diferentes universidades europeas y norteamericanas han pedido de cómo se hizo aquel aislamiento del hotel hemos aprendido no sería necesario volver a aislar un hotel pero en cualquier caso queda claro que en Canarias y en Tenerife prima el interés general y la seguridad por encima del interés turístico Muy bien Muchas gracias David yo creo que has que has introducido ahí un ámbito de reflexión adicional que vamos a incorporar tanto a Ángela como a Xavier cuando hablabas de reactivar la demanda y hablabas ahí del marketing y la promoción y has introducido temas relacionados con tecnología si quieres Ángela desde vuestra perspectiva con ese enfoque más en en la reactivación de los mercados del mercado doméstico de los más lejanos marketing y promoción imagen y marketing de la comunicación esa nueva micro segmentación de alguna manera bueno en el fenómeno del turismo frente al excursionismo ¿no? en ese entorno que tenéis alrededor de Gijón cuando quieras nos cuentas Sí, bueno como acaban de decir Javier y David ellos cuentan con la dificultad añadida de que no es posible el desplazamiento de gente de otras comunidades con vehículo propio que es lo que se prevé que pueda llegar a ser la tendencia bueno la gente que primero va a llegar va a ser con vehículo propio y desplazándose durante quizás dos, tres horas como máximo en ese sentido vamos a ser cautos y a esperar porque es posible que durante un tiempo tengamos que contar con el público regional exclusivamente ya no el de proximidad en el sentido de las comunidades límítrofes entonces bueno ese es el primer escenario que todavía hay que aclarar si nos vamos a dirigir en esas primeras campañas al público regional o al de proximidad de en nuestro caso sería Castilla y León Galicia País Vasco y Madrid quizás extenderíamos la primera campaña en el momento en el que ya se decrete que es seguro viajar a comunidades como Navarra y La Rioja pero bueno no iríamos en ningún caso evidentemente más allá por el momento nos estamos ciñendo al uso de redes de nuestras redes sociales y además transmitiendo al público local la información y guiando al público local acerca de qué es lo que está abierto o qué establecimientos por ejemplo bares y restaurantes están ofreciendo comida de domicilio creemos que esa es una pequeña labor que podemos hacer de guía y de reactivación a muy pequeña escala de la economía local para que tanto la gente que está en su casa como la gente que está desplazada por motivos laborales que también la hay y está pues en algún tipo de apartamento turístico o en un booth pues que pueda por lo menos pedir comidas y así lo desea a una lista de establecimientos que como digo pues hemos comunicado por redes sociales bares y restaurantes que están están entregando comida a domicilio y otra cosa que intentamos hacer antes de poner en marcha ningún tipo de campaña cuando se hayan levantado las restricciones de movilidad es también hacer que el público pues sueñe con con el futuro con el futuro viaje que les espera y en este caso que les espera en Gijón mientras estamos en este periodo de supervivencia de la oferta que bueno pues para algunos destinos es aún más dramática quizás de lo que puede llegar a ser para para Gijón por lo que habéis mencionado antes pues lo que hacemos es ceñirnos a la comunicación por redes transmitir esa cercanía esa proximidad que seguimos ahí e intentar permanecer en la medida de posible en la cabeza de la gente como destino turístico y para eso pues hemos hecho un vídeo con el hashtag Gijón te espera que va dirigido tanto al público local para dar ánimos como a ese público de proximidad de regiones limítrofes que esperamos que pues nos vamos a centrar en aquellos que ya nos conocen vamos a ir a por ese público que tiene recuerdos de Gijón y en un futuro creemos que es más factible tenemos más oportunidades de atraer una vez que lancemos campaña en redes también estamos pues publicando vídeo recetas por ejemplo en formato muy casero que le estamos pidiendo a cocineros y a cocineras locales estamos pues difundiendo las redes para bueno pues intentar posicionarnos como he dicho como destino gastronómico a pesar de que en estos momentos no sea posible viajar otra pequeña iniciativa es la propuesta es visita Gijón a través de los libros entonces en este caso son librerías locales las que están haciendo recomendaciones de libros mediante vídeos de dos minutos que graban ellos mismos en los que de alguna manera Gijón aparece en la trama de la novela y todo esto pues como digo intentando mantenernos allí en la psicología colectiva como destino y en el momento en el que se levanten las restricciones pues ya empezar a lanzar diferentes campañas que habrá que ver como digo a qué público van destinadas en estos momentos es dificilísimo planificar como todos sabéis por ese motivo e intentamos cooperar al máximo con otras áreas municipales por ejemplo con los museos de Gijón les hemos proporcionado nuestras imágenes de 360 grados para que ellos pues por ejemplo faciliten como motivo de la celebración del Día Mundial de los Museos una serie de materiales y visitas interactivas a lugares de Gijón a museos de Gijón lo mismo con educación proporcionándoles fotos de parques para el diseño de una serie de juegos infantiles y con medio ambiente proporcionando fotos también de la ciudad en 360 contenidos que llegarán a formar parte de visitas online guiadas para el Día Mundial celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente entonces bueno campañas pues es demasiado pronto para planificarlas en detalle pero aparte de este Gijón te espera sí que algo dirigido a la sostenibilidad es desde nuestro punto de vista esencial ¿por qué? porque la sensibilidad del público después de esta crisis creemos que ha cambiado sin lugar a dudas que la gente va a demandar aún más destinos que respeten el medio ambiente que utilicen medios de transporte poco contaminantes y bueno que la sostenibilidad también desde el punto de vista social y cultural va a ser va a ser crítica porque se le va a dar mucho más valor a todo aquel producto local y eso es algo que también va a haber que fomentar productos con identidad propia y ese orgullo por lo local que vamos a intentar fomentar muy bien gracias Ángela justamente ayer por la tarde estaba en un seminario que organizaban con Adara Forward Keys y Travel Audience de Amadeus y recalcaban un poco siendo las tres sobre todo Travel Audience y Adara dos grandes agencias de medios en el segmento justamente del mundo del travel y insistían mucho en apostar en estos momentos por ese por ese marketing más de redes sociales más orgánico buscando la viralidad donde los propios locales les cuenten a los residentes a los turistas potenciales lo que está sucediendo que estrechen esos lazos sí insistían en que era importante que los destinos estuvieran preparados de alguna manera cuando esto se abra cuando empiecen a abrirse aunque se abra por bloques y por grados primero Europa luego el resto de algunos mercados claro el tamaño de la tarta no va a ser el mismo es decir el tamaño de la tarta que eran 1500 millones de turistas ya no va a ser igual vamos a tardar en llegar a esa cifra vamos a tardar en llegar a los 83 millones de turistas internacionales que llegaron el año pasado por lo tanto se ponían en valor de alguna manera que tuviéramos agilidad a la hora de movernos tener preparados los motores para a la hora del momento en el que eso se abra poder reaccionar rápidamente es cierto que hay destinos que pueden estar pensando más en una estrategia más acorto en la temporada de verano que queremos salvar la temporada de verano o parte de esa temporada de verano que es una temporada de verano tardía finales de agosto septiembre porque buena parte de la facturación del sector se va a producir ahí y hay otros lo mencionaba David donde la estacionalidad es más es más clara donde pueden también permitirse el lujo de si no funciona también el verano tienen una segunda bala la temporada de invierno es fundamental para ellos en muchos mercados en octubre noviembre diciembre pero en aquellos que se nos puede venir más encima de golpe pues estar ahí preparados si quieres Xavi como quieras y como decía Ángela ahora es difícil empezar a pensar en promoción cuando empezamos a pensar en poner parches y un poco nuestra política ha sido mandar el mensaje de no anules pospon y creemos que la mejor manera es dar ejemplo y como nosotros parte de la promoción una parte muy importante va vinculada a los productos deportivos y culturales tenemos un triatlón importante la challenge que es en el mes de octubre teníamos la media maratón de Magaluf que la hemos pasado desde el mes del fin de semana pasado del 17 de abril lo pasamos a septiembre estamos en el Mallorca Life Festival que es un concierto es una serie de conciertos también un festival que lo hemos pasado al mes de octubre entonces es pasar este mensaje a los turistas que bueno esto pasará nosotros estamos esperando y estaremos listos para cuando para cuando ellos vengan la esperanza es alargar la temporada es alargar la temporada y bueno nosotros típicamente operábamos el volumen era entre el mes de abril y el mes de y final de octubre y venían prácticamente el 60% 70-80% de los 9 millones de prenotaciones que tenemos cada año y alargar la temporada pues porque el clima lo permite no somos un destino como Tenerife que 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 tienen el grueso en el invierno pero sí que lo permite y permite este otro tipo este tipo de turismo pues relacionado pues con la salud con el deporte con el bienestar el turismo familiar y menos vinculado al sol y playa que para nosotros en esto ya somos un destino maduro y que ya tenemos prácticamente lo teníamos todo todo vendido esto nos ha enlazado esta temporada empezaba muy bien la verdad que empezamos con una reformulación del destino teníamos una ley contra el turismo de excesos que ya finalmente por ley prohibía las actuaciones pues esto el pub crawling y todo lo que va asociado al turismo de borrachera y la verdad es que estábamos en un proceso de reformulación del destino del destino maduro de pasarlo del turismo de excesos o una parte del turismo de excesos al turismo un poco más subir el nivel entonces yo creo que tenemos que encontrar la virtud en esto aprovechar la ola para seguir con esta serie con esta serie de reformas y decía alargar la temporada por nosotros por el destino pero también por los trabajadores los trabajadores que si no cumplen con estos seis meses de cotización luego se encuentran con la mitad del año en la que no pueden en la que no van a recibir ningún tipo de ayuda con lo que solamente pospondríamos el objetivo también es que no sea un año en blanco se están desarrollando políticas tanto de promoción interna promociones a residentes se está trabajando en cuidar a los cuidadores toda la gente que tiene dependientes la gente que ha estado involucrada en toda la asistencia sanitaria que tengan beneficios para acceder a estancias en los hoteles y hablábamos también de destino seguro y queremos posicionarnos como destino seguro como lo que decíamos cerramos la isla y somos un destino seguro pero claro nos empiezan a surgir temas los certificados de inmunidad empiezan a hablarse y cómo hacemos esto y quién los emite los sellos de hoteles hoteles limpios hoteles seguros habrá cosas que van a cambiar muchísimo va a cambiar yo creo que hay cosas que ya no van a ser negociables va a cambiar la idea de la higiene en los hoteles por ejemplo o en los establecimientos va a cambiar igual que el 11 de septiembre nos cambió la manera en que nos relacionamos con los aeropuertos pues todo esto va a cambiar la manera en que nos relacionamos con los negocios turísticos y vamos a tener que ir incorporando pues tecnologías de ozono para desinfectar las habitaciones va a haber cosas que se podían automatizar que se van a automatizar a todos nos han llegado las imágenes estas o el meme de quién es el potenciador de la transformación digital en tu empresa si es el CEO si es el CTO o si es el coronavirus y para nosotros ha sido el coronavirus el que ha habilitado pues el teletrabajo dentro de la organización municipal o el trabajo domiciliario el que está habilitando pues ciertas transformaciones y que va a ser una palanca también de cambio importantísima y esto ya lo veremos luego un poco con la digitalización cuál es la importancia de la digitalización y la sostenibilidad dentro de los nuevos destinos y trabajamos también el concepto de corredores seguros pues hay destinos con los que nos gustaría establecer esta relación de tú a tú de que ellos están bien nosotros estamos bien y ver si puede darse esta relación más directa con las medidas de control en salida sobre todo ahora que estamos todavía saliendo de la pandemia y evidentemente no depende de nosotros porque que nos abramos pues depende de AESA de ASA de que se abran los espacios nuestros los de los mercados de origen que las aerolíneas quieran poner que haya slots que las aerolíneas quieran poner los aviones que haya ayudas suficientes como para que sea rentable llevarlo en las condiciones en las que nos están exigiendo y las condiciones que nos pongan nuestras autoridades sanitarias y las autoridades sanitarias en origen pero bueno también lo que sí como reflexión es que tiene que haber un cambio de actitud bestial lo decía también Ángela es un cambio de actitud en relación con el producto local en cómo nos relacionamos con lo que producimos aquí que también gran parte de lo que se producía en la isla era consumido por el sector por Horeca por hostelería restauración y las cafeterías hay que darle salida a esto hay que darle salida porque también es un nicho de empleo o es un nicho que hay que recuperar porque antes la gente se dedicaba a la construcción y al turismo al campo y al turismo y ahora pues llevamos una época de mucha más especialización en la que la gente los empleados del sector turístico se dedican solo al sector turístico entonces bueno igual hay que empezar a recuperar también viejas viejas prácticas y seguir poniendo en valor la producción local el kilómetro cero el turismo slow y bueno es un poco las líneas en las que nosotros estamos avanzando Muy bien muchas gracias Xavi ahí David si quieres aportar es cierto estoy viendo en los comentarios en el chat que nos vais subiendo hay un tema que emerge a lo de las conversaciones la conversación que estamos teniendo que es el tema de la certificación como quien como y quien cuando nos certifican como destinos seguros como hotel seguro como restaurante seguro que normas que protocolos que orientaciones esto si de alguna manera a nivel nacional algún organismo debería haber pautas debería estar eso articulado y seguramente no es no es un tema sencillo nosotros lo habíamos lo estábamos justamente lo compartíamos también ahí en el chat estamos valorando la posibilidad de montar un próximo webinar invitando al ICTE que nos consta que están trabajando muy intensamente en este ámbito con algunas comunidades autónomas y van a publicar próximamente algunas normas específicas relacionadas con eso de garantizar bueno no la infalibilidad porque esto es muy complicado pero sí garantizar al máximo posible que está que está eso más controlado o sea que es un tema fundamental y lo tenemos en cuenta nos hacemos seco de lo que nos decís y estamos pendientes de organizar esa sesión algunos amigos que también veo desde México que nos están que nos están siguiendo Tequila que es un destino en el estado de Jalisco que ha pasado por el proceso de certificación de destino inteligente también me lo planteaba hace poco nos lo planteaba el tema con sus hoteles estamos viendo algunas cadenas hoteleras que avanzan por su cuenta porque no se van a parar a esperarnos ni esperar al ICTE ni esperar a nadie ellos tienen cierta urgencia pero es cierto que también correr demasiado cuando todavía tampoco sabemos muchas cosas de este COVID-19 pues a lo mejor tampoco nos permite llegar antes si deberíamos de tenerlo de alguna manera coordinado y articulado entre todos pero es inciso simplemente para que sepáis que estamos alerta con ese tema y David si quieres comentar algo sí bueno en clara alusión a lo que estabas comentando ahora la seguridad va a ser la clave para poder generar confianza y que esa confianza nos permita de nuevo volver a recibir turistas fíjate que nosotros tenemos un índice de fidelización muy alto prácticamente el 60% y en invierno la temporada en la que más turismo senior recibimos imagínate si no hay una garantía de seguridad en el segmento más azotado por esta pandemia pues evidentemente no vamos a generar confianza y esto nos va a suponer una recuperación más lenta en verano más jóvenes la familia sobre todo pero en invierno tenemos un turismo senior nuestra fuerza en turismo de Tenerife son nuestros asociados tenemos un sistema de asociados en el que la gran parte o la gran mayoría de empresas del sector ya sean hoteles empresas de turismo activo toda la cadena de valor del turismo pues participa de una forma de otra evidentemente hemos congelado las cuotas de asociados este año como primera medida para aliviar un poco a un sector que no está produciendo un euro por lo tanto tampoco es justo que estén pagando aunque si seguimos dando ese servicio de asesoramiento a las empresas a todos nuestros asociados porque entendemos que ahora es vital lo hacemos por supuesto en conjunto con el área de desarrollo económico y empleo del Cabildo de Tenerife pero entendemos que ahora es cuando más pendiente tenemos que estar de nuestra gente y sobre todo de los más vulnerables de las micropymes de los autónomos que están pasando situaciones verdaderamente complicadas y que además va a tardar mucho y serán quizás los últimos en incorporarse a esta recuperación porque hoteles al 30 o 40% de ocupación pues seguramente no van a generar un público una demanda suficiente para que otras empresas pues puedan también al mismo tiempo poder abrir o poder volver al mercado y esto nos preocupa nos preocupa muchísimo pero bueno es verdad que hay demanda es verdad que hay reservas también es verdad que los turooperadores han puesto cláusulas con gratis con gratuidad en la en la cancelación o en la modificación es verdad que muchos potenciales turistas desconocen el escenario en el que van a poder viajar yo insisto que con ciertas medidas de distanciamiento no es lo ideal pero habrá que ver esos protocolos como se definen pero en cualquier caso si entendemos que cuando menos deben ser nacionales aunque lo ideal sería que fueran europeos para una mejor y mayor movilidad con los mismos criterios de seguridad muy bien David si estaba ahora recordando que había había compartido en el en el en el en el una noticia precisamente de Business Insider en la que se mencionaba una primera aproximación a una certificación de 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 libre de COVID en hoteles en Singapur seguramente los tres países que que se están moviendo de manera más eficaz y donde vemos cosas más novedosas y a los que estoy siguiendo más de cerca uno es sin lugar a dudas Singapur otro es Corea del Sur y Japón tanto desde el punto de vista de 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 aplicaciones para hacer el seguimiento del de cómo el COVID se va se va extendiendo y cómo lo controlan hasta esta noticia que os compartí en relación con 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 sistemas de de certificación específicos pero pero bueno yo yo simplemente quedaremos ahí emplazados para organizar una sesión de esta con con el ICTE con UNE con certificadoras si podemos hacerlo la semana que viene o la siguiente tan pronto podamos porque nos consta que es un tema urgente y prioritario para muchos de vosotros se nos acaba el tiempo yo quería simplemente a a los tres participantes lanzarles un poco nosotros en Segitú llevamos ya desde hace un par de años más ya bueno desarrollando este modelo de destino turístico inteligente de alguna manera el modelo trata de poner el foco en cinco ejes que conocéis bien que no voy a insistir en aspectos que pensamos que eran importantes antes del COVID y pensamos que lo van a seguir siendo después es cierto que que esta situación en estos momentos nos permite donde la demanda se ha desplomado de repente hemos quedado parados ahí desde ese punto de vista nos permite casi hacer un apetar el botón de reset y replantearnos revisar nuestras estrategias volver a poner el foco en lo esencial volver a a planificar pensando en ese new normal que ya nos están anticipando todos pero la sostenibilidad va a ser importante lo habéis mencionado los temas relacionados con la transformación digital todo lo que tiene que ver con la accesibilidad al destino quiero decir la emergencia y lo urgente y lo inmediato no hace que desaparezca lo estratégico lo que seguía siendo relevante no nos preocupa en estos momentos la masificación de nuestros destinos pero si nos preocupará como gestionamos las colas para que se pueda respetar esa distancia social mínima que evite los contagios con las complejidades que tiene una actividad como esta donde una de las gracias del turismo es precisamente que no se respete la distancia social aplazábamos los sancernines quiero decir nos vamos a cualquier evento que se nos ocurra si no hay contacto parece como que la mitad de lo que esperábamos de ese viaje pues se pierde veremos como sabemos pero simplemente una reflexión rápida los tres quiero decir y os lo lanzo así oye esto del modelo esta metodología de estilo de servicio inteligente tratamos de trabajar todos alineados identificados por supuesto que estamos revisando algunas de las cosas reforzando temas de seguridad de gestión de crisis pero esto sigue siendo utilidad o nos dedicamos a otra cosa que también igual nos dedicamos a otra cosa y lo podemos pensar también si quieres Ángela yo lo que destacaría sería en estos momentos de crisis la importancia de la gobernanza porque nunca antes ha sido tan importante el papel que puede tener un gestor turístico local a la hora de coordinar la oferta especialmente y tener la posibilidad de crear sinergias y eso lo veo clave me parece muy importante la sostenibilidad que ya mencionado antes y bueno pues tanto innovación como tecnología porque vamos a tener que ser capaces de encontrar analizar interpretar datos nuevos y ahí sí que necesitamos vuestra orientación vuestro acompañamiento los digamos indicadores al uso los tradicionales no nos van a servir para otra cosa que para postmortem digamos ir analizando la recuperación pero lo que necesitamos es información muy distinta y probablemente vamos a tener que realizar encuestas y bueno pues y analizar todas esas bases de datos que has mencionado tú antes bueno yo estaba pensando en no sé me voy a extender solamente un minutito más tenemos que averiguar cómo se siente la población si se siente segura o no a la hora de recibir a visitantes de fuera y eso puede hacerse con escucha de redes sociales o con encuestas tenemos también que saber de alguna manera esos que antes deseaban viajar si lo están y bajo qué condiciones si usted está haciendo el transporte público o no si las familias van a querer viajar inmediatamente o no el grado de la oferta que está activo eso es otro dato que vamos a necesitar también y esos hoteles que van a abrir por ejemplo que están a punto de abrir se han implementado medidas para garantizar la seguridad de los clientes es decir si tienen mamparas se han instalado mamparas aparatos higienizadores si han ofertado formación adicional a su a su personal y ahí vamos toda la parte de tecnología e innovación es esencial y bueno vuestro acompañamiento como digo y orientación también así que esa es mi reflexión al respecto de la utilidad del modelo de la red de TI que es muy bien muy bien gracias Ángela nosotros creemos que más que nunca está vigente el modelo porque como decía Ángela por la gobernanza evidentemente porque la sostenibilidad ya para nosotros es irrenunciable es eje fundamental nosotros desde la soberanía energética por ejemplo que tenemos que conseguir con la dependencia que tenemos de fuentes externas siguiendo lo que nos dice el New Green Deal nos marcaron la línea que tenemos que seguir y la sostenibilidad tiene que estar ahí porque va a ser un diferenciador y es parte de esta reflexión que tenemos que que tenemos que hacer porque resulta que hemos parado durante 40 días y el planeta nos lo ha agradecido y se nota muchísimo se nota en nuestras playas se nota en el medio ambiente se nota vemos más pajaritos que nunca y más animales entonces yo creo que tenemos que profundizar en esta reflexión y luego evidentemente la inteligencia turística la inteligencia turística para ayudarnos a gestionar la pues a tener datos mejores la escucha activa y cómo y cómo nos enfrentamos en mejores condiciones a otras posibles amenazas que no tienen que ser como esta o que puede ser cualquier cosa que puede ser desde la competencia de un destino a otra a otra a otra a otra amenaza a otra a otra alerta de cualquier de cualquier otro tipo Muy bien muy bien muchas gracias Xavi David ahí como lo ves Sí pues coincido completamente tanto con Xavi como con Ángela sostenibilidad e inteligencia turística serán clave pero fíjate que somos España una potencia turística mundial de primer nivel y Segitur una empresa que acumula un conocimiento enorme con una experiencia de años que ahora además tiene la oportunidad de volcarlo y de transferirlo a una situación específica como la que estamos viviendo con lo cual yo creo que ustedes son además de de muy útiles clave en este momento para poder desarrollar políticas efectivas que nos ayuden a mejorar en general en cuanto a sostenibilidad e inteligencia turística pero también específicas para este determinado momento y desde ese punto de vista que sepan que tenemos muchas esperanzas puestas también en todo el equipo o sea que para nada para nada prescindibles todo lo contrario imprescindibles Muchas gracias gracias por este pequeño minuto de publicidad que hemos introducido queremos también un poco que nos digáis nosotros tenemos que tener la flexibilidad de movernos hacia aquellos ámbitos que más os interese y sean más prioritarios yo creo que el tema de certificaciones lo estamos mencionando yo creo que el tema de los datos la información el tracking la monitorización tenemos que saber anticipar cuándo va a llegar ese punto de inflexión estamos buscando todos saber cuándo porque a partir de ahí estaremos en otro escenario Sí, Shai Sí, y yo creo que también es importante mantener el trabajo en red que venimos manteniendo porque nos van a pedir nuevas tecnologías y hablábamos el otro día de control de accesos o de aforos en playas o en espacios mencionaban también que los turistas van a tener que estar informados de cuánto tiempo de espera tienen según qué sitios al final nos ha funcionado muy bien el trabajo en red y yo creo que es una iniciativa que tenemos que seguir potenciando muchísimo porque al final tenemos todos los mismos problemas y encontramos soluciones muy similares Bueno, yo creo que si hay ahora a lo mejor alguna pregunta puntual estamos muy justos de tiempo y no sé el zoom lo que nos deja porque luego no sé si nos echa de golpe o Edurne puede ahí aguantarlo de alguna manera un poquito más pero si tenéis ahí alguna cuestión que queráis lanzar que nos dé tiempo a lo mejor a entrar en ella o la dejamos apuntada si vamos a intentar llegar la semana que viene con el montar el webinar intentando vincular vamos a traer a Ligte yo voy a llamar ahora a su director Fernando Fraile yo creo que a UNE nos interesa que esté también alguna certificadora ENOR nos tienen que contar si os ocurre alguna persona interesante que pudiéramos incorporar vamos a intentarlo pues Carlos técnicamente la reunión sí que nos permite continuar o sea que depende un poco también de la voluntad de los participantes de hacer alguna pregunta o sea que si estáis dispuestos por alargarlo un poquitín no hay ningún problema bueno pues si queréis yo creo que más o menos como hemos estado viendo en el chat lo que habéis ido poniendo los y otros Rafael Moreno indica que sí que le gustaría hacer una aportación podéis directamente le abres el micro sí directamente si queréis activar vuestro micro como hicimos en la sesión pasada cada uno que tenga intención de participar que lo active y se alance Rafael hola hola ¿sí? ¿te oye? sí vale buenas tardes a todos vaya por delante que yo soy una persona positiva y me gusta hacer siempre las aportaciones de forma constructiva pero en muchas de las reuniones en las que estoy participando tengo la sensación de que nos cuesta ser no voy a decir objetivos pero nos cuesta a veces visualizar o ponernos en el peor escenario ¿vale? y el peor escenario tengo la sensación de que no es tan tan poco posible como estamos viendo ¿no? y todas las cosas que se están planteando dan por supuesto dentro de de poco tiempo vamos a a estar volviendo no a lo de antes pero pero queriendo mantener el sector de la misma forma que lo hemos traído hasta aquí y me da la sensación que por desgracia vamos a sufrir un adelgazamiento obligatorio muy muy agresivo al menos en 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 los dos primeros años básicamente y me fijo en las condiciones adversas que tenemos en en muchos campos evidentemente lo fácil es fijarse en la apertura de fronteras pero no solo en eso sino también en la capacidad de movilidad como cómo te puede llegar a la gente ya me planteo en unas islas ¿no? que todavía están mucho más son más dependientes ¿no? de que la gente pueda llegar con avión pero hay otros temas cómo cómo ha afectado esto a cada uno de los mercados de origen que nos mandaban gente ¿no? el otro día leía un informe de Francia va a sufrir una caída del PIB del 8% claro esto y en España pues me parece que va a ser más ¿qué pasa? la gente tiene inseguridad no solo de a nivel sanitario sino a nivel económico habrá mucha gente que no sabe si va a tener trabajo si no va a tener trabajo con lo cual tengo la sensación de que va a haber una una constricción muy muy seria de todas esas de todas esas situaciones y ya digo que no evidentemente no quiero ser ni mucho menos agorero pero pero creo que estamos abocados a un adelgazamiento al menos los dos primeros años del sector muy importante fijaros que yo dándole vueltas como me imagino que hacemos todo la clave está en solucionar el problema no en adaptarnos los hoteles los restaurantes y tal o sea si mañana hubiera una vacuna evidentemente habría dejado un pozo habría habría dejado un sobre todo como una tarjeta amarilla a la sociedad que afectaría a nivel de la política de las decisiones como bien decíais sobre todo a nivel de sostenibilidad de cambio climático y tal yo creo que la gente no va a aceptar ya políticas de cualquier manera porque se van a penalizar y mucho en adelante a nivel político y porque bueno porque a nadie nos ha gustado llevar un mes y medio y lo que nos queda confinados en casa y con una caída muy importante de la economía entonces yo me planteo dos cuestiones en orden a lo que he comentado la primera es que puede hacer el sector para solucionar la pandemia no tengo ni idea ni se me ocurre nada en vez de pensar en nosotros mismos que está muy bien y bueno y es lógico todo el mundo está pensando en cómo en cómo salvarse incluso hay medidas algunas que han llegado a un nivel de de promoción a nivel local los de la diputación de no sé dónde van a dar bonos para que la gente viaje por la por la provincia bueno son cosas que están bien no digo que no pero que vaya esto no realmente es lo del refrán de que las hojas no nos dejan ver no nos dejan ver lo que realmente nos interesa ver por lo tanto qué podemos hacer nosotros como sector para ayudar a solucionar la pandemia esto es un tema que creo que es importante o sea que cómo se implica el sector turístico en 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 esto que nos ha tocado vivir que creo que evidentemente recae mucho en lo que es el tema sanitario pero igual si pensamos igual somos capaces para aportar para crear ese marco de confianza de seguridad de credibilidad como país a la hora de que el día después la gente tenga ganas de venir a España bueno no me quiero alargar más me he alargado más de lo que quería y creo que probablemente me he olvidado de alguna cosa y no decir que que coincido con Rafael en muchas de las cosas que he dicho no tenemos que perder una perspectiva que es la principal de toda esta crisis no es una crisis turística es una crisis sanitaria que evidentemente afecta a todos los sectores productivos entre ellos al turismo eso lo tenemos que tener porque a veces nos metemos en debates de medidas de distanciamiento de multitud de cosas cuando realmente no hay ningún epidemiólogo delante para contrastar para informarnos o algún sanitario que pueda un poco con lo cual no hay que perder nunca esa perspectiva tampoco tenemos ninguna ilusión en el mejor de los escenarios de reabrir los destinos pasado mañana es decir nosotros no contemplamos en ninguno de los casos la seguridad es lo primero que hay que garantizar este destino por ejemplo igual que otros muchos no soportarían una nueva evacuación para nosotros supuso un sobreesfuerzo enorme evacuar una isla un llenado lo calculamos en unos 1200 aviones o sea imagínate volver a sacar toda esta gente otra vez la imagen y como se resentiría y el golpe ya si quizás sería mortal por lo tanto la seguridad en la que yo creo que podemos contribuir bueno pues de la forma en la que a nosotros que manejamos el sector y que sabemos cuáles son las casuísticas del día a día de nuestros turistas y de nuestros visitantes aportarlas a las autoridades sanitarias para que un poco hagan ese análisis y ese estudio de cómo aplicar la seguridad o el distanciamiento cualquier medida o protocolo que se implemente que no perjudique en ningún caso que si hay una alternativa para que no perjudique al sector turístico se pueda contemplar porque no olvidemos que los sanitarios tampoco saben de turismo y que ahí es donde nosotros entramos en juego y donde tenemos como primera industria nacional que ir de la mano y colaborar juntos Sí, hablaba Rafael de una caída del Producto Interior Bruto del 8% yo te lo firmo ahora el nuestro el de Baleares se está estimando una caída del 30% del Producto Interior Bruto Era en Francia el 8% Sí, bueno pero yo te lo firmo nosotros estamos hablando del 30% de una economía que aporta 175.000 millones de euros al Producto Interior Bruto de nuestro país Mira lo que también es importantísimo es que la demanda turística es súper elástica es lo primero lo que renunciamos entonces es mucho más susceptible a estos a estos a estos altibajos ¿no? Yo creo que tú decías ¿qué puede hacer el sector turístico? Bueno, yo creo que el sector turístico nos ayudó a que la crisis de 2008 fuera menos fuerte o tuviera menos impacto de la que tuvo en otros países yo creo que es el momento un poco de que el resto de sectores le devuelvan al turismo el turismo aporta muchísimo y en este momento somos el eslabón más débil de la cadena y es el momento de que se cierren las menos empresas posibles es el momento de que se pierdan menos trabajos posibles estamos hablando de 2,8 millones de puestos directamente relacionados con el turismo en este país si no es el momento ahora de endeudarnos de ponernos en esto de dejarlo todo en la cancha no es nunca entonces yo sí el sector turístico tiene que hacer cosas pero yo creo que los otros sectores tienen también que apoyar muchísimo el turismo yo solamente quería añadir estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho David es una crisis evidentemente sanitaria nosotros no somos científicos con lo cual no vamos a poder dar con la solución definitiva a todo esto y otra cosa que también me parece muy acertada es que efectivamente solamente cuando vuelva a haber seguridad se permitirá el viaje y no solamente depende de nosotros como sector turístico los propios gobiernos de los mercados emisores son los primeros interesados en que algo semejante a lo que acaba de pasar no vuelva a ocurrir ellos no van a volver tampoco a pagar ni a invertir en aviones para repatrar a nadie entonces ahora mismo en Alemania después de este bueno de esta reapertura muy tímida lo más probable según las noticias que han salido hoy las declaraciones durísimas de Angela Merkel es que se vuelva a cerrar al mínimo atisbo de duda no van a volver a correr tampoco con los gastos de repatriación de nadie con lo cual tocará confiar efectivamente en una reacción y un apoyo económico y financiero al sector turístico y esa será nuestra salvación porque efectivamente lo que se nos viene encima es duro y muy largo gracias Ángela yo creo que lo que ponía Rafael un poco de manifiesto es que debemos de trabajar con escenarios debemos de trabajar con diferentes escenarios y planificar pensando también en lo peor o en que se retrase también muchísimo o que perdamos la temporada de verano o que podamos estar en un escenario donde cada 5 o 6 meses rebrote el virus quién sabe si tenemos que estarnos confiando por periodos no lo sabemos hay un gran desconocimiento pero a la hora de planificar y anticipar un poco hacia dónde podemos ir pues es inevitable que tengamos que plantearnos todas las opciones todas las opciones yo confío en que también en este país no dejemos caer esta actividad tan importante actividad hablamos de actividades esenciales pero bueno pues una actividad que da empleo a 2.800.000 personas pues es bastante esencial 350.000 empresas entonces pero bueno hablamos de las propias aerolíneas cómo se sostienen cuando vemos que por ejemplo en Portugal pues hablan de nacionalizar la TAP o en el Reino Unido bueno pues y al mismo tiempo somos conscientes efectivamente que es una crisis sanitaria que nos impacta a nosotros porque el shock de oferta que ha provocado en el resto de industrias que ha sido un shock de oferta donde se paraliza la planta productiva en este caso además se acompaña de un shock de demanda donde se paraliza de golpe todo el movimiento de personas que además en el caso del turismo se dilata en el tiempo porque tiene un elemento que es la confianza y la seguridad que es inseparable del movimiento de las personas entonces en esa tormenta perfecta en la que estamos donde la distancia social hasta cierto punto es incompatible muchas veces con la propia actividad turística y donde además la seguridad es un elemento sin el cual no podemos reactivar la actividad pues aunque todo lo demás vuelva a la normalidad la batalla contra la seguridad pues va a ser una de las fundamentales ¿no? por eso y vamos si os parece concluyendo yo creo que si intentamos en ese ámbito que parece que ha despertado interés la semana que viene en el tema de certificaciones de protocolos de seguridad ver un poco por lo menos que nos digan qué están haciendo quiénes son estos actores que están haciendo cosas no queremos efectivamente como alguien decía por ahí no se trata de que las certificadoras hagan el agosto ¿no? se trata de que haya un modelo razonable que se pueda distribuir hacia los diferentes destinos ayuntamientos hacia el sector y que podamos irlo aplicando todos ¿no? Espera ¿Palma? Sí Muy buenas yo me gustaría incidir un poco en lo que ha comentado Xavi antes porque creo que es bastante importante estuve ayer viendo el webinar de Thinking Head y Gabriel Escarred que creo que es una persona que conoce bastante muy bien el mundo y sabe bien ver de dónde puede sacar algo positivo explicaba que para ellos para Medea lo más importante que tenían ahora mismo más allá de la digitalización era contar con los mejores ¿no? Entonces cuando antes Xavi hablaba del tema de trabajar en red de seguir con estas dinámicas yo creo que es fundamental no tenemos la capacidad todas las administraciones y todas las empresas de disponer de los mejores recursos humanos aunque tengamos muy buenos pero cuando trabajamos en equipo y refuerzo la idea de lo que comentaba David de la importancia de esa actitud todo lo bueno que podemos hacer todos juntos el simple hecho de compartirlo de poder compartir las experiencias de ver qué funciona y qué no funciona eso es vital y yo creo que va a ser un punto de inflexión importantísimo para poder salir con mucha más fuerza de la crisis que estamos teniendo Sí totalmente de acuerdo José María te damos la razón yo creo que nunca como hasta ahora habíamos dedicado tantas personas tanto tiempo a reflexionar primero a mirar cómo evoluciona la coyuntura esta diariamente antes salían los datos de frontura al mes veían los datos de aeropuertos una vez al mes como tal las reservas como iban anticipabas a tres meses lista para la temporada bueno ahora estamos cada día además en todos los lugares del mundo que sucede aquí pero sucede y el tipo de reflexiones son las mismas te conectas a un seminario en Estados Unidos que organiza la córnel y estás ahí escuchando y son los mismos temas atiendes uno que organiza pata la semana que viene en Asia y los temas el tipo de información que se maneja el tipo de medidas que se imagina son los mismos también bueno yo creo que aquí la ventaja que tenemos y tenemos que aprovecharla es que estamos ya articulados como red para poder mantener esta discusión y estar alerta porque lo que no ve a uno lo verá el otro porque lo podemos compartir y luego yo creo que esto tiene que llegar también desde aquí tenemos que ser capaces de canalizar la información hacia la propia Secretaría de Estado hacia el propio Ministerio las direcciones de las comunidades autónomas que haya la oportunidad de que todo eso vaya permeando también que es también un poco donde vea nuestro papel bueno si si os parece bien yo creo ha sido ha sido muy interesante yo creo que han surgido muchas cosas vamos a difundirlo el vídeo lo grabamos lo compartiremos seguimos activamente compartiendo los boletines del turismo y COVID con las informaciones que vamos encontrando por ahí interesantes también los informes de Escucha Activa que conocéis hemos puesto en marcha también la difusión del primer tutorial algunas empresas que hemos detectado plataformas de datos a nivel nacional internacional que tienen soluciones o que tienen explotaciones de información interesantes ya sea Soyer o ya sea Dara o ya sea Travel Audience o ya sean operadores de telefonía o quien sea estamos grabando pequeños tutoriales de 15-20 minutos que empezamos a distribuir hoy hemos hecho el primer envío de uno de ellos que nos permita a todos conocer mejor en lugar de hacer webinars con cada uno de ellos pues que nos lo cuente resumido en 15 minutos si nos interesa ya contactaremos con ellos y les seguiremos pero va a estar también disponible o sea que oye muchísimas gracias ha sido como siempre una alegría veros a toda la familia de TI y cuidaros cuidaros mucho a ver si esto poco a poco va bajando y los que tenemos niños a la calle nos vemos mañana en el café muchas gracias nos vamos a ver gracias 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 David de verdad gracias adeo feliz feliz San Jordi y el día de Castilla y León también el día de Castilla y León claro eso el día de Castilla y León ahí nos acordamos adiós nos acordamos de Villalar Villalar también sí el aniversario de boda de Isabel el aniversario de boda de Isabel pero bueno estamos aquí celebrando y mañana montas un café para mi cumple qué detalle pues hay que cantar de cumpleaños es tu cumpleaños mañana mañana a ver isabel xavi xavi 时avi i i because i i i